La pelota larga para Nadir Adur, ahí está buscando el número 9, es muy rápido, va a llegar al fondo con zurda, es bueno el centro, la pelota que los pasaba a todos, sin embargo Copini que llega para tirar otro centro, el centro es bueno, arriba va Albor, no se pasaba de largo, aparece otra vez Huracán con esta, el tiro al arco, la pelota pasó cerquita del palo derecho de Darrocha, la primera jugada a fondo de Huracán, 0x0 se viene Recreativo, buscaba Monge, luchaba con él, el central que buscaba esa pelota era Guido Burne, sin embargo la pelota le queda a Coronel, Coronel para Monge de primera para Vendaño, le va a dar de zurda para arriba, del travesaño que defiende el arco Ulises Ocampo, salida para Huracán, ahora se viene, atención el capitán Albornoz, perdón Fabricio Albornoz, ahí está con la pelota, enganchó, la hizo bien, atención es buena esta para Huracán, al arco, la pelota se va finalmente, sobre el primer palo rebotaba en el hombre de Recreativo, o no, a ver, bien, muy bien, ahí está recuperó, atención la pelota de Enrique, es en el fondo para Coronel, el Coronel que se viene con Mauro Yáñez, tiene distancia para rematar de zurda, va Yáñez, pelota para Monge, está el primero y está, Monge, gol, 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 de Recreativo, Libertador, la trabajaron muy bien, ahora sí, de derecha a izquierda, fueron buscando el espacio con Mauro Yáñez, lo dejaron muy solo, al enlace que tiene el equipo de Recreativo, se la llevó bien con pierna derecha, amagó, buscaron el remate y lo habilitó a Marcelo Monge, al goleador, que tocó bien abajo de Ulises Ocampo, cuando se cumplen 15 minutos de este primer tiempo, Marcelo Monge pone 1 para Recreativo, 0 para Huracán. Le complica, es lo que también lo reclama mucho el técnico. Se viene otra vez Yáñez, la pelota viene para Maure, va a enganchar Maure, habilita, atención a Bendaño, está habilitado, Bendaño se pasó después, le ganaba a la espalda, bien, correcto, línea, quedaba habilitado, lo va a hacer Coronel al tiro de esquina, allí desde el sector derecho, vendrá con pierna derecha justamente Coronel, Álvaro Coronel, al punto penal, la pelota arriba va Martínez Clos, ganaba de cabeza, pero bien parado el arquero Ulises Ocampo que va a meter el zurdazo ahora para la contra. La tiene ya Huracán ahora saliendo con Copini, pelotazo largo para Fabricio Albornoz, el capitán, ahí está buscando, se metió en el área, es buena esta, está el empate, ahí está, gol, 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 de Huracán. El capitán Fabricio Albornoz, decíamos, el hombre que tomaba cada ataque en el globito, apareció por el sector derecho, le ganó la espalda a Gunner Vergara, cuando se metió al área, la cruzó muy bien sobre el palo derecho de Santiago de Arrocha, y a los 29 del primer tiempo, Fabricio Albornoz pone, uno para Huracán, uno para Recreativo. Enzo Ferreira va a llegar al fondo, Ferreira, vamos a ver si llega, llegó, el centro es bueno, al área mete, mano, 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 mano de Kelvin Martínez, le picó mal la pelota, me dio la impresión, la tenía lejos del cuerpo, clara, mano del panameño Martínez, y hay penal para Huracán, Rulli. Autor del primer gol, Fabricio Albornoz, quiere ponerse en ventaja el globito, ahí estará para rematar en 35 minutos Fabricio Albornoz, la orden de Goró, va Alborno, derrocha, gol, gol, gol de Huracán. En el rebote apareció Nadir Adur, el número 9, después de que contenga ese penal, derrocha al medio del arco, fue el remate, pero en el rebote llegó para buscar el balón, el número 9, Adur, entonces a los 36 minutos de esta primera parte, pone en ventaja ahora a Huracán, 2 a 1 sobre Recreativo. El tiro de esquina lo va a hacer Coronel, ahí está Coronel, pelota al segundo, palo arriba, se pasaban todos, tampoco, Clos Monge, gol, 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 de Recreativo Libertador en el segundo palo, apareció otra vez el goleador Marcelo Monge, la cuota de gol que tiene Recreativo en este torneo, clausura, la pelota lo superaba a todos, pero sí estuvo atento Monge, casi desde el suelo para conectar, para que no puedan sacarla desde la línea del arco a los 44 y medio del primer tiempo, Marcelo Monge pone 2 para Recreativo, 2 para Huracán. Hay tiro libre que favorece a Huracán, atención de mucho riesgo para el arco que defiende, Darrocha le va a pegar con zurda, Ferreira, con pierna derecha al borno, va Ferreira al arco, darrocha que saca por arriba del travesaño esa pelota, cuando se le metía en el primer palo, hay tiro de esquina que favorece a Huracán. La salida desde el fondo es con Kelvin, Martínez se complicó Recreativo, perdió Joel Clos, después la pelota, le queda Nadiradur, le da por arriba, en el travesaño, sacó Martínez el rebote para Ferreira, después se va finalmente desviado, salida desde el arco para el equipo de Recreativo que se complicó solo en la salida, Rulli. Ok, Puerto Nuevo. Bien, se viene Recreativo, atención la pelota la tiene Enrique, al lateral derecho va a llegar al fondo, no prefirió al arco directamente, a las manos de Ulises Ocampo, salió sin embargo Ulises Ocampo y ya controló con zurda el arquero. Pelotazo largo que viene para Albornoz, atención quedó mano a mano, se viene Albornoz otra vez sobre Darrocha y ahí está, gol, gol de Huracán. Fabricio Albornoz, a los 10 minutos del complemento, después de un tiro libre, perdió la pelota, el conjunto de Recreativo permitió una contra, un pelotazo largo, quedó mano a mano en el fondo el equipo de Recreativo, la pelota se veía que lo superaba, Vergara estuvo atento a Albornoz para llegar, para anticipar al arquero Darrocha a los 10 minutos de este segundo tiempo, Albornoz pone 3 para Huracán, 2 para Recreativo. La pelota pero pierde con Gabriel Medina, se viene Huracán, ahora sí de ida y vuelta al partido Medina que le da al arco, la pelota que pasó muy cerquita, del palo derecho de Darrocha. Así es, miramos mal. Viene el centro, atención, está solo Fava, en el área, el rebote otra vez para Fava, Fava al arco, en el travesaño la pelota. Les queda ahora a Nadir Adur nuevamente, el número 9, va a enganchar, va a llegar al fondo, sale Darrocha. Se viene Recreativo, atención, perdón, porque viene el centro al área, está el arquero, sacó el rebote. El centro al área parecía que rebotaba en la mano, la pelota, cuántas dudas me quedan, me pareció mano del hombre. A ver, Gaby, ¿cómo lo viste? Está Campo con ese pelotazo largo, buscándolo a Fava, le van a ganar en velocidad al jugador Kelvinay Martínez. Ahí estaba Fava, mano a mano, con Darrocha, que se queda con el mano a mano, Santiago Darrocha, cuando se venía Fava. Seguramente no, prefiere abrir la cancha para Mauro Yannis, que va a pegarle al arco, no, busca a Salomón, Veraca se metió en el área, va a llegar al fondo, Veraca va al fondo, el centro, el primer palo, el arquero Ulises Ocampo, bien seguro. Termina, va Yannis, el centro para Pasarela, dejó correr Pasarela, le quedó otra vez al atacante, rebota la pelota para Clos afuera, le da directamente cuando el árbitro a los 48 minutos marca el centro de la cancha final del partido, se ha terminado el partido aquí en cancha de Atlético Valle María, victoria para el conjunto de Huracán, 3 a 2 sobre Recreativo Libertador, dos goles de Fabricio Albornoz para el conjunto de Huracán, el otro Nadir Adur había puesto los dos goles, el jugador Marcelo Monge para el equipo de Recreativo. Victoria entonces la de Huracán, 3 a 2 aquí en Valle María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!